Yo creo que estaba escasamente antes de ayer, estuve también en zona minera. Y bueno, hoy aparte de venir a poner en marcha o a explicar cómo se van a poner en marcha estos proyectos que os ha comentado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, uno de ellos es una mina en vivo, que así se va a llamar, en la antigua mina escuela de la Fundación Santa Bárbara, que se ha hecho un proyecto y que se explicará cómo va a ser el proyecto y que va a ser a lo mejor el recuerdo de lo que de verdad ha existido aquí durante muchísimos años, durante siglos casi, que es la explotación de la minería, de la minería del carbón. Bueno, digo que es el recuerdo, hoy mismo acabamos de ver la noticia de que Compostilla, ha anunciado en Desa ya que Compostilla se cierra definitivamente. Y aunque con sus más y sus menos hemos ido viendo que si lo anunciaban o no lo anunciaban, al final todo ha llevado a que hoy sea anunciado este hecho tan relevante para esta zona, el cierre de la central térmica más grande que teníamos aquí en el año 2020. Y tengo que decir que, bueno, considero que esta decisión, la empresa se ha visto arrastrada en definitiva a esta decisión porque el gobierno de España ha ido dando los pasos precisos para que esta decisión fuera adoptada por la empresa. Y el último paso que dio es subir artificialmente el precio del carbón, rebajando el impuesto al gas y no rebajando el impuesto al carbón. O sea, lo haces comparativamente más caro. Eso acompañado de las declaraciones y decisiones de una ministra que yo creo que es muy precipitada siempre en sus declaraciones y en sus decisiones, sin conocer el terreno, pues ha llevado al anuncio que hoy acabamos de conocer y que es que Endesa cierra Compostilla. Es verdad que la propia empresa Endesa nos había ido informando un poco de cómo evolucionaba y de la decisión que iba a adoptar. No ha sido una sorpresa. Y hoy voy a reunirme tanto con los municipios mineros y municipios donde tienen centrales térmicas y por la tarde me voy a reunir con el Comité de Empresas de Compostilla de las empresas auxiliares, porque una decisión de este calado, pues evidentemente va a suponer para sus trabajadores y sobre todo, más que para los trabajadores de las centrales térmicas, para las empresas auxiliares que trabajan tanto en la minería como en las centrales térmicas, va a suponer que se van a quedar de momento sin empleo. Esto es gravísimo. Entonces yo quiero reunirme con todos, intentar entre todos, primero revertir la situación, ya va a ser difícil, porque la decisión está adoptada. El mal está hecho. Pero sí voy a intentar que entre todos busquemos qué alternativas puede tener esta zona. Creo que por lo que Endesa nos ha comunicado va a implicarse en las alternativas para la zona, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras empresas, que saben que cierran, se van y ya no quieren saber nada de esta tierra, por ejemplo, de estas, pero a diferencia de ello, parece que Endesa sí que está por reunirse con nosotros y buscar alternativas y traer la esperanza también a estos municipios, a esta zona, porque realmente creo que es un hecho muy grave que ha producido una decisión no meditada, creo, del gobierno de España. Si a eso unimos, lo que está ocurriendo hoy en el mercado eléctrico europeo, que yo se lo voy a explicar, si puedo, porque la verdad es que ha sido una decisión totalmente equivocada, decisiones equivocadas de un gobierno que no es consciente de las implicaciones que tienen. Hoy mismo no funcionan las centrales nucleares, no todas, pero no funcionan algunas centrales en Francia, en Bérgica también está habiendo problemas, y el megavatio está a 500 euros. Normalmente aquí que está a 60, 70, ahí a 500, y en Francia anda por encima de los 300 también en este momento. ¿Qué está pasando en España ahora mismo? ¿Cómo se está produciendo? El 20%, más del 20% se está produciendo con las térmicas de carbón, de la electricidad que se está necesitando. De todo lo que necesitamos los españoles, el 20% lo están produciendo las térmicas de carbón. Están funcionando hoy todas las térmicas. Creo que un 15% son las nucleares en el día de hoy. Entre nucleares y térmicas, que son las que se están poniendo en cuestión, hay un 35% de la demanda nacional que se está produciendo con esas dos fuentes de energía. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Si ahora se ha decidido cerrar las térmicas, ese 20% que están produciendo en estos momentos, ¿quién lo va a producir en el futuro? ¿Van a tener que construir nuevas centrales de otro tipo para satisfacer la demanda nacional? Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso lleva un periodo grande de tiempo y unas inversiones extraordinarias. Es mucho más barato invertir en la desnitrificación y tener unas térmicas saludables, en definitiva, y que no tengan esas emisiones de gases, que no tener que hacer centrales nuevas, por ejemplo, de gas, para poder ser el respaldo de una demanda nacional que hay que satisfacer. Cuando encima, es que si no se satisface, estamos viendo, primero, muchos problemas para la industria y para los ciudadanos en general, pero además un coste de la energía que es inasumible para un país como España. Entonces, decisiones erróneas, sin premeditar, sin plan de transición, ni justa, ni injusta, o sea, ningún plan, que es lo peor, para el cierre de las térmicas. Entonces, bueno, yo creo que en estas reuniones que hoy tengo tanto con los ayuntamientos como con los propios trabajadores, pues tendremos que buscar alternativas para esta zona. Yo soy positiva siempre y creo que nosotros tenemos que ser la Junta de Castilla y León parte de la solución, pero evidentemente yo exijo desde aquí, y supongo que conmigo, los municipios afectados y los trabajadores también, que haya alternativas industriales potentes por parte del gobierno de España, que es que no ha adoptado esta decisión, que creo que para esta tierra no es buena. Nos vamos a quedar sin empleo y sin población. Hace un momento comentaba usted lo de Vestas. ¿Hay algún avance sobre las negociaciones? Van avanzando adecuadamente y eso es bueno. El que sigan avanzando esas negociaciones creo que es bueno y que nos puede hacer pensar que puede haber resultados positivos. Pero yo siempre les digo que a mí me gusta, si hay unos resultados positivos, que sea la propia empresa que invierte la que cuente cuál es su proyecto. Yo ahora no les voy a avanzar nada porque me da tanto miedo hablar de, cuando una negociación no se ha cerrado, me da tanto miedo decir que todo va a salir bien, las cosas pueden salir bien, están bien encauzadas. Pero hasta que no se cierre todo, yo siempre me gusta ser prudente. Si se cierra, no se preocupen que soy la... Vamos, darán la noticia que la tiene que dar, pero evidentemente seré la primera en celebrarlo y en hacerles partícipes a todos ustedes. Gracias.